Las mujeres revolucionarias de Ciudad Bolívar se reunieron en el Consejo Legislativo de esta entidad para realizar una sesión especial en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. He tenido la oportunidad de ser como oradora de orden de compartir con las mujeres lo que han sido las conquistas de la mujer venezolana, que significa de la sociedad toda en lo organizativo, en lo legislativo, en lo institucional, toda la escena constitucional que tenemos de visibilización de las mujeres en la constitución ideada por Hugo Chávez y todo lo que representa el legado feminista de Hugo Chávez. Las mujeres podemos jugar un papel fundamental porque así como somos paridoras de patria, somos paridoras también de procesos productivos, tenemos capacidades, herramientas que echar a andar y que el Estado venezolano le dé la protección que le sigue dando el presidente Nicolás Maduro. Está todo el pueblo femenino, masculino, todos hombres y mujeres, niños, a celebrar y festejar el Día Internacional de la Mujer. Conjuntamente con todas las instituciones en las cuales hacen todo el trabajo que tiene que ver contra la violencia de género, estamos con el Frente Preventivo, nuestra compañera Catiusca Arias, todas las compañeras vamos a realizar esta jornada. Requena sortó una invitación a todas las mujeres revolucionarias para que formen parte de las actividades que se estarán realizando en el marco del Mes de la Mujer. En la Cámara de Carlos Rodríguez, María Cazares, Óptica Nacional.